¿Anda Juano por ahí? ¿Cómo está Flor? ¿Las Heavens? Mi amigo Cortés ¿Estamos? ¿Para tirar un freestyle entre todos? Eh A ver ¿Se puede escuchar eso? Vos no te vas a escapar, eh ¿Cómo pasa? Todo entra en los dos Tú y yo No somos Y me duele saber ¿Qué te vas a ir? ¿Qué me vas a dejar no matar aquí? No me pese en verdad Todo lo que te di Tú me sacas la gana hasta de vivir Dime cuánto hay que pelearla Yo por ti falla Yo no mato, yo por ti laia Yo soy real, baby, buscala No hay otro como yo en esta área Y no me duele Y no me diga Que me interpela Lo que me digan Sé que lo malo activa Y que lo bueno siempre vuelve Así que venga Lo que te merece No me levante la paz No me pida perdón No me diga que terminó Por mi culpa es lo de nosotros dos Ay, 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 ay ¡Gracias!